a esta clase de cómo usar ambisonics sonido 3d envolvente en ableton live y estoy usando la versión número 11 este es un sonido inmersivo 360 ustedes saben que se puede usar en cuestiones artísticas como también en juegos de vídeo bueno vamos a empezar por colocar una fuente de audio tengo un canal midi donde he colocado un sintetizador cyclop suena así entonces en esta fuente de sonido necesitamos una señal estéreo para convertirla en 16 canales y para esto vamos a utilizar plugins envelope for life les dejo el link es gratuito y de open source así que si saben usar max for life pueden aumentar o mejorar sus capacidades como como se usa max for life entonces ustedes lo que necesitan es el ableton live suite los plugins básicos que vamos a utilizar para esta demostración son el source panel el cual es el que codifica la señal o sea es el que convierte la señal en 3d y automáticamente de audio hacia el master se cambia sense only cortando la señal de este canal hacia el master channel para que no interfiera en la creación de la señal de ambisonic es más bien enrutarlas a través de max for life ahora a continuación vamos a utilizar este plugin de utilities para convertir nuestra señal en mono mono utility y mono también en el source panel ahora podemos trabajar en coordinadas polares las cuales son esféricas o también podemos usar las coordenadas x y y z cuando la señal se distribuye a través de los parlantes tenemos que saber que el primer canal es la señal en el medio la segunda señal es de izquierda a derecha la tercera señal de arriba abajo y la cuarta que es adelante y atrás lo que quiere decir que cuando los encoders están en medio no se produce ningún efecto ahora necesitamos monitorear nuestros canales y para eso está el meter el cual también en depositamos en el mismo canal midi tener en cuenta que aquí está esta señal que nos indica acá son las conexiones que se hacen entre plugins ahora voy a depositar es el meter y vemos cómo ha cambiado para conectarse el uno con el otro ahora si ponemos play podemos ver las señales pero aún no podemos escuchar el audio cuando movemos las coordenadas podemos ver cómo cambia se modifican las señales miren cuando muevo la coordenada x el segundo canal comienza a aparecer y cuando muevo la coordenada z de arriba abajo del resto de señales comienzan también a aparecer ahora queremos escuchar lo que estamos haciendo y para eso tenemos que usar un plugin de decodificación el cual es el master bus este puede ser colocado en cualquier otro canal excepto en el mismo canal midi y tampoco puede ser colocado en el canal master voy a ponerlo en un canal de retorno primero borro este delay y pongo el master bus ahora el master bus está tomando la señal del canal midi con los 16 canales ambisonics este master bus puede decodificar de diferentes formas el que vamos a utilizar ahora es el binaural lo cual significa que lo va a convertir en estéreo es decir utiliza las coordenadas x también puedo esparcir el sonido y aumentar el radio volviendo al master bus a notar que como pueden ver ustedes aquí el decodificador puede cambiar en varios settings puede ser estéreo cuádruple 8 parlantes sistema 5.1 7.1 y ambix que es básicamente que el plugin solamente manda todos los 16 canales y saldrá a través de la cantidad de canales que su interfase de audio tenga y acá uno puede manualmente poner todas las salidas que uno posea dentro de su interfase de audio yo tengo una interfase de focusrite sapphire pro 24 que tiene seis salidas de audio y entonces puedo convertir en un sistema hexagonal y mandar todos estos canales a través de estas seis salidas y jugar con estas posiciones del audio en el espacio y eso es todo amigos espero que les haya servido a esta clase cualquier pregunta o comentario pueden dejarlos en la casilla y nos vemos en la próxima clase adiós